Bienvenidos a un tutorial más de The Beauty Effect y el día de hoy les quiero platicar de algo que son las mascarillas. Llevo mucho tiempo queriendo hablar de este tema porque creo que es bien importante incluir las mascarillas en nuestra rutina de belleza. Hoy todas las mujeres vivimos en ciudades muy contaminadas y bueno, ya hemos hablado de muchas cosas que son las que afectan la piel y las cosas que la envejecen. Entre ellas obviamente está el sol, los rayos UV, ya sea invierno, verano, este soleado o nublado, siempre la piel está expuesta a los rayos UV y esto es una de las cosas que más afecta a la piel porque destruye el colágeno, destruye la elastina y además nos mancha y nos arruga. También están otras cosas como la comida chatarra, fumar, no hacer ejercicio, todo esto tiene un impacto en la piel. Y también algo que muchas veces ignoramos o desconocemos el impacto que tiene en la piel es la contaminación. Vivimos en ciudades muy contaminadas y la contaminación le hace varias cosas a la piel. Uno, la vejenta. Otra cosa es que la hiperpigmenta. Las partículas contaminantes lo que hacen es que disparan la producción de melanina y hacen que la piel se manche. Entonces, por eso empezamos a ver manchas en la piel, el tono disparejo. Además de que las mujeres latinas tienden a hiperpigmentarse mucho más porque producen más melanina. Entonces, la contaminación es otra de las cosas que manchan. También provoca arrugas. ¿Por qué? Porque va deteriorando la barrera de la piel y al deteriorar la barrera de la piel, la piel se debilita. Entonces, la piel es como mucho más sensible, digámoslo así, y menos resistente a todos los radicales libres. Nos encontramos con una cara con arrugas, con un tono disparejo, manchas, deshidratada, avejentada y sin luminosidad. No sé si se fijan que muchas veces la piel se nos ve opaca, como que se van acumulando las células muertas y eso hace que pierda luminosidad. Por eso es tan importante, además de limpiarse la piel, utilizar sueros, utilizar cremas, también usar mascarillas, porque las mascarillas es una manera de aplicarnos ingredientes activos mucho más concentrados que van a penetrar la piel a profundidad y van a atender las diferentes condiciones que casi siempre tenemos más de una condición. Es decir, a veces tenemos la piel opaca, pero también la tenemos flácida, pero quizá tenemos arrugas, pero también está deshidratada. Entonces, es importante ir encontrando los ingredientes activos que sean para cada condición. A mí me gusta mucho esto de hablar de ingredientes, porque muchas veces preguntan, oye, ¿es que qué crema debo de usar para las arrugas? Oye, ¿es que qué mascarilla debo de usar para tal cosa? Es que lo que tienen que buscar son ingredientes activos para cada una de las condiciones. Hoy voy a hablar de uno de mis descubrimientos favoritos, que es Embele. Embele es una marca que me gusta mucho, es una marca francesa. Y lo que tiene Embele bien interesante es que es un paquete de 10 mascarillas faciales. Lo que me gusta de este concepto es que son mascarillas que se usan cada tercer día, pero lo que hacen es que traen diferentes tipos de mascarillas con diferentes tipos de ingredientes activos. De tal manera que ustedes cada tercer día van a estar utilizando un ingrediente activo distinto. Y eso es muy bueno porque van a estar combinando diferentes ingredientes para atender las condiciones y que en 28 días la piel se vea muy, muy distinta. Las mascarillas están hechas de fibras naturales y son hipoalergénicas. Esto es muy importante porque a mí no me gusta recomendar ingredientes abrasivos, productos que puedan irritar la piel, que sean muy agresivos. La piel siempre hay que tratarla con ingredientes que sean suaves, que sean emolientes, que sí sean ingredientes activos y que sirvan para la piel, pero siempre y cuando no la agredan. Las 10 mascarillas tienen 5 fórmulas distintas y cada mascarilla tiene 2 ingredientes activos que van a ayudar para distintas cosas. Y está muy bueno porque cada una viene numerada. Entonces esta es la 1, esta es la 2, la 3, hasta llegar al 10. Y así saben cada tercer día cuál es la que corresponde para que se pongan. Por ejemplo, esta primera me gusta mucho que es con la que empezamos. Esta tiene colágeno y arbutina. La arbutina es un ingrediente natural muy bueno para blanquear la piel. Yo siempre les he dicho, si ustedes quieren empezarse a despigmentar, que la piel empiece a adquirir un tono parejo, olvídense de los ácidos, olvídense de la hidroquinona, olvídense de los ingredientes que sean muy agresivos para la piel porque hacen que la piel se desgaste, se adelgace y en el momento en que salen al sol se vuelven a manchar igual. Entonces la arbutina es un ingrediente natural que me gusta mucho porque es un ingrediente que ayuda a ir desmanchando la piel, a irla despigmentando, pero de una manera digamos suave y sin ser agresiva con la piel. Y también tiene colágeno, que esto lo que les va a dar es un aspecto mucho más firme y más hidratado e incluso elástico en la piel. Entonces esta es la primera mascarilla. La mascarilla 2, digamos, la segunda que se tienen que poner, es una mascarilla que les va a servir mucho a las mujeres que ya se sienten arrugadas o que sienten que han perdido un poquito de firmeza. ¿Por qué? Porque tiene colágeno y ácido hialurónico. El ácido hialurónico me gusta mucho porque es un ingrediente muy eficaz para desvanecer las arrugas, para hidratar la piel, para humectarla y además estimula la vitamina A, que eso les va a ayudar mucho a prevenir manchas. Y viene mezclada con el colágeno, que el colágeno les va a dar este aspecto más firme y más elástico en la piel. La tercera, que es la número 3, me gusta mucho también porque tiene pepino y el pepino es muy benéfico. Hemos hablado mucho del pepino en The Beauty Effect, de hecho siempre hablamos de tomar agua de pepino y todas estas cosas porque el pepino tiene potasio, tiene muchas vitaminas, muchos minerales, pero el pepino es un gran ingrediente para hidratar la piel, tonificarla y controlar la grasa. Entonces, esto es algo muy bueno para también las pieles latinas porque la mayoría de las pieles mexicanas tienen un tipo de piel mixta o con tendencia a grasa. Así que este ingrediente les va a ayudar a controlar la grasa, a que la piel se vea mucho más tonificada y además el pepino es una especie de desinflamatorio. Por eso muchas veces escuchamos de ponte rodajas de pepino en los ojos porque eso te los va a desinflamar. Entonces, el pepino es una maravilla para la piel, tanto tomado como tópico y bueno, en esta mascarilla viene pepino con colágeno. Otra que me gusta mucho es la número 4, que combina colágeno con aloe vera, que como pueden ver, todas tienen colágeno y las combinan con otro ingrediente activo. El aloe vera, que viene siendo la sábila, es una maravilla de planta, ustedes ya la conocen. Es una planta muy buena, es también muy antiinflamatoria para la piel y lo que hace la sábila es que de alguna manera ayuda a revitalizar la piel seca, agrietada, va a limpiar la piel y va a hacer que la piel se vea mucho más fresca y al hacerla fresca y más limpia, la piel se va a ver mucho más luminosa. La número 5 tiene colágeno y miel y la miel es un ingrediente maravilloso para la piel porque es antiséptico, está lleno de antioxidantes y esto ayuda a que las células se regeneren mucho más rápido, ayuda con toda la opacidad de la piel, con todo lo que nos hacen los radicales libres que es que de alguna manera adejentan la piel o la van manchando, es muy bueno el poner miel en la piel porque tiene muchos antioxidantes, además es muy humectante y lo que hace la miel es que toma el agua del aire, lo trae a la piel y lo sella, entonces la piel se va a ver muy humectada y muy, muy hidratada. Son 5 fórmulas distintas como pueden ver que mezclan el colágeno con diferentes ingredientes activos y son 10 mascarillas, entonces ustedes van a comenzar con la número 1 y cada 3 días se van a estar aplicando la que sigue bien enumeradas hasta terminar con las 10. Esto es en un periodo de 28 días para empezar a ver cómo la piel realmente se empieza a ver mucho más bonita, mucho más suave, mucho más luminosa y transformada. Ahora, es bien fácil utilizar las mascarillas, que esto es algo también que me gusta mucho por cómo vienen diseñadas. Y bueno, les voy a mostrar, voy a abrir una para que la puedan ver. Son mascarillas individuales que solamente van a utilizar ese día y después las van a desechar. Es bien importante que tengan la piel limpia antes de aplicarla porque si la piel no está limpia, no hay ingrediente que pueda absorber la piel. Entonces, primero tenemos que limpiarla de todas las impurezas, de la suciedad, del sudor, de los contaminantes, dejar que respire y luego aplicar la mascarilla para que los ingredientes penetren perfectamente bien. Viene, es una especie de máscara. Entonces, ya viene con todos los ingredientes. De hecho, ahorita yo que la estoy tocando, estoy sintiendo todos los ingredientes en mi mano que son una delicia cuando se lo ponen en la cara. Ustedes la van desdoblando de esta manera y una vez que la tienen desdoblada, le quitan el plástico y aquí ya tienen su mascarilla. Y como pueden ver, tiene la parte de los ojos, de la nariz, de la boca y entonces sobre la piel limpia directamente se la aplican. Así. Yo en este momento no tengo la cara precisamente limpia, pero cuando se la pongan, se la van a dejar 20 minutos para que todos los ingredientes actúen, penetren y hagan su función. Algo muy importante y que es muy distinto a otras mascarillas es que una vez que ustedes se retiran la máscara con los ingredientes, ustedes no se van a enjuagar la piel después. Que muchas veces lo que hacemos es que nos ponemos la mascarilla, la dejamos 10, 15 minutos y después enjuagamos. Aquí no. Lo que vamos a hacer es que el suero que queda sobre la piel, lo vamos a dejar para que siga penetrando, se siga absorbiendo y ya después de un ratito se pueden poner su crema de noche e irse a dormir. Pero nunca enjuagarlo porque lo que quieren hacer ustedes es que la mascarilla que ya se colocaron les va a estar ayudando a que el ingrediente penetre mucho porque está esta máscara sobre la piel, pero en el momento en que lo retiran, dejen que lo que quedó, el resto del suero, digamos, absorba bien la piel y eso es lo que les va a dar los efectos y la eficacia que tiene que tener la mascarilla. Ahora, estas mascarillas las pueden encontrar en embele.com.mx que a mí me encanta todo esto de poder comprar online. Yo sí soy una consumidora de internet, digamos, me gusta mucho comprar en línea y es muy cómodo porque ustedes ya las ordenan y es para todos los tipos de piel. Para todos los padecimientos que tenemos porque la verdad es que nunca tenemos uno solo. Siempre queremos corregir varias cosas y este es un excelente cóctel de mascarillas que me gusta mucho y les quería platicar de esto porque sí soy una fiel creyente en usar mascarillas. Yo todo el tiempo uso mascarillas. Me gusta usarlas cada tercer día porque creo que de alguna manera le dan luminosidad a la piel, hacen que como que la piel se despierte, se vea más fresca, más revitalizada y el uso de mascarillas en su rutina de belleza de verdad les va a cambiar mucho la textura de la piel. Y lo más importante, recuerden ser muy constantes y muy disciplinadas. No hay tratamiento que sirva si no son constantes, si no son aplicadas, así que si van a empezarse a aplicar estas mascarillas, es bien importante que tengan ese compromiso que es un compromiso, la verdad, bastante ligero porque son solamente 20 minutos y esta es una manera de hacer un tratamiento, digamos, más profesional y mucho más profundo en casa. Entonces, espero que les haya gustado esta recomendación del día de hoy con Embele, que prueben las mascarillas y que me digan cómo les fue. Y este fue otro tutorial de The Beauty Effect y yo los veo muy pronto.